Pues antes que nada, felicidades, un reconocimiento muy merecido. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento muy bien, gracias, y muy honrada, también la agradecida. ¿A quién se lo dedica esta noche este premio? Bueno, a la gente que trabaja por la justicia, a los dreamers, a la gente que está esperando una reforma de migración, a aquellas familias que ahorita están esperando y sacrificando también, y que tiene mucho temor. Un gran legado que nos va a dejar usted a todos los latinos aquí en Estados Unidos. Dolores Huerta, ojalá no sea pronto, pero tiene miedo de partir, de trascender su alma. ¿Cómo que le gustaría que la recordaran? Como una organizadora, ¿no? Tratando de siempre llegar a la gente para convencer a los que tienen poder, que ellos pueden cambiar sus situaciones, que pueden hacerlas a mejoras, pero que se tienen que involucrar y que reconozcan que no podemos ser una persona sola, que tenemos que ser grupos, ¿no? Y tomar acciones, porque si nomás nos estamos quejando y no hacemos nada, nada cambia. Tenemos que involucrarnos y tomar acción con los demás para que se hagan los cambios. ¿Su mayor fuerza para no darse por vencida, para seguir apoyando a los latinos? ¿Cuál es? Bueno, la fuerza, la fe, yo creo, la fe y valor, y no hacerle caso a las críticas, especialmente para las mujeres cuando se involucran, que muchos las andan criticando porque no están en la casa, que están siendo allá en la calle, marchando, protestando, ¿no? Esas son las personas que queremos dedicar este honor. ¿Le gustaría ver una presidenta en México o una presidenta en Estados Unidos mujer? Sabemos que va a haber una presidenta de Estados Unidos, también en México vamos a tener una mujer también de presidenta, porque tarde o temprano las cosas tienen que cambiar. Y siempre me gusta decirle lo que dijo Coretta Scott King, la vida de Dr. Martin Luther King, que dijo que nunca vamos a tener paz en el mundo hasta que las mujeres tengan poder. Oh, wow. ¿Y cómo se siente? ¿Qué tan satisfecha se siente usted con esa lucha de la igualdad? ¿Cómo se siente usted? Bueno, esa es una cosa que también tenemos que mirar, no solamente igualdad entre mujeres y hombres, pero también igualdad para nuestra gente de color, pero también igualdad para la gente que, a los gays también, ¿no? Porque ellos también merecen ser respetados y no discriminados por su género sexual. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.